¿Cuándo vuelves? Eres muy lista. A que se marche eres tú, pero yo soy el culpable de la separación, ¿no? Harry Cooper, que estás en los cielos. Líbrame de todo mal. No quiere que sea suyo ni de Marcela. Y si dejo de mirarla, luego busca para hablarme algún enredo. No dudes. Naturalmente es del hortelano el perro. Ni come, ni comer deja. Ni está fuera, ni está dentro. Contáronme que un doctor catedrático y maestro tenía un ama y un mozo que siempre andaban riñendo. Reñían a la comida, a la cena y hasta el sueño le quitaban con sus voces que estudiar no había remedio. Estando en lección un día, fue el esforzoso corriendo volver a casa y entrando de improviso en su aposento, vio el ama y mozo acostados en amorosos revuelcos y dijo, gracias a Dios que una vez en paz os veo. Teodoro. Ahora, en el río confuso de las cosas que pasan eternamente, veo mi existencia como algo que ha sido y que ha llegado a su devenir. Ahora la soledad no me entristece, ni me asustan los murmullos misteriosos del campo, ni el razznito de las cornejas. ¡Suscríbete al canal!